¡Muy buenas a mis youtube! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 5 Royale, continuamos, estamos en el 10 de noviembre, nos faltan 8 días para que Maruki se vaya, 8 días importantes para que Akechi alcancemos un grado de confianza suficiente o para que desbloquear ese contenido del Royale, pero también tenemos el problema de despertar el corazón de Sain y Jinma, hemos encontrado su tesoro y tenemos que limitar el movimiento, poder cuadrar bien porque sabéis que nos toca una semana importante, subir el nivel de dos confidentes al máximo va a ser muy muy complicado y fecha límite del aviso, fecha límite para mandar el aviso a Sain y despertar su corazón el 19, ejecutar el plan, estamos en la semana digamos crucial del juego para que nos poder hacer cositas, vamos a ver qué confidentes tenemos en esta tarde de jueves, a ver si podemos hablar con Maruki, Makoto nos está citando, pero vamos a ver si está Maruki, siempre me pierdo un poco, Maruki no está, Maruki no está, anterior tenía que estar aquí, enfermería y no está, vale entonces pues hay nada de Maruki y supongo que en la azotea está Sae, y ahora tengo que estar a Makoto, digo Haru, Haru está en la azotea regando las flores y Makoto está allí, oye, ¿tú sabes decirme qué define realmente a un héroe? cada persona es un mundo, el que lo pilla, aunque yo fuera un ladrón fantasma no sería ningún héroe si no ayudaría a nadie, qué gracias, tu ayuda ha sido inestimable, esto te convierte un poco en mi héroe, ¿verdad? hablamos con el random este, ¿qué vas a hacer hoy? acabo de tener unas cosillas de consejo estudiantil, a ver si me ocurre algo y estaré desde un rato más, vamos a ver primero, descartamos que Maruki esté hoy, vamos a ver si en Kichioji, hay posibilidad de encontrarnos con Akechi, descartamos Akechi también, pues nos vamos a ir con Makoto, porque va a aprovechar la tarde, a ver si mejoramos también pues el rango de confianza con Makoto, que la tenemos un poco abandonada, caso podemos esperar el día de asalto Kasumi, debería preocuparme por el tema, ahora es todo cuestión de paciencia, cuando tengas un rato, me gustaría comentarte una cosa, nos va a mejorar entonces el rango, siento que hay un club con Makoto, se fortaleará pronto, es bueno desconectarlo de vez en cuando, quieres pasar el rato con Makoto, vamos a pasar el rato con ella, hicimos un examen de pruebas y saqué mucho menos nota que la última vez, estoy preocupada, será de los cuantas no te distrae? no, le dediqué bastante tiempo a estudiar, la verdad es que he empezado a cuestionarme toda mi información, que gano yo sacando buenas notas y estando a la altura de las expectativas de mi hermana, he hablado con Eiko sobre el tema, pero su respuesta no me ha aclarado nada, ¿Eiko? ¿No la recuerdas? Eiko Takao, le preguntamos por su trabajo en el sitio, es el Shinjuku, bueno nos llamamos de vez en cuando desde que nos dimos los teléfonos, la que trabaja como meido en el local aguer, gracias a esas llamadas nos hemos hecho amigas, cuando le conté mis preocupaciones me preguntó en qué beneficiaría ir a una buena universidad, pero no se me ocurrió ninguna buena respuesta, las notas de Eiko no son las mejores, pero dice que no piensa en esas cosas, sus padres tienen contactos y pueden conseguirle trabajo, pero no es un tonto irresponsable, está bien que confíe en sus padres, pero en su vida no la de ellos, supo que es otra forma de tomarse las cosas, aún así tiene mucho más claro su futuro que yo, ¿y la universidad? Antes pensaba que hacer lo que demás esperan de mí era la mejor forma de proceder, me iba a graduar de derecho, como mi hermana, y después iba a seguir el camino de la sociedad que tuviera preparado, pero todo cambió cuando me uní a la oradora de Fantasma, me he dado cuenta de que hay cosas más importantes que ser un estudiante perfecto y modélica, antes hubiera menospreciado la forma de pensar de Eiko, pero he aprendido mucho, debe haber notado que hablaba de ella, últimamente cuando Eiko compra maquillaje o encuentra un conjunto mono, me lo cuenta, ahora que no recuerdo, me preguntó qué crema de manos uso, le envío una foto y al parecer es la misma marca que hay en la enfermería del instituto, oye, esto no debería decírselo, porque la usas, va de maravilla con las pieles secas y está muy bien de precio, mi padre solía usarla de día así, yo también, te he dicho alguna vez que era policía, odiaba la corrupción que asola la sociedad y nunca dejó de trabajar para erradicarla con justicia, a pesar de su fachada dura era un trozo de pan, cuando era pequeña le dije que de mayor quería ser policía como él, se alegró pero no tardó en decirme que no quería que hiciera algo tan peligroso, debo admitir que había olvidado ese sueño, es un objetivo increíble, supongo, sea como fuere, después de todo lo que ha pasado no tengo intención de ser policía, además quieren arrestar a los grandes fantasmas, ¿qué hago? ¿me arresto a mí mismo? además de estudiar creo que tengo que pensar a qué aspiro en un futuro, ¿sabes qué? tengo la sensación de haber recordado algo importante, hoy gracias a ti, creo que ahora vuelvo a verlo todo de otra forma, vale subimos el rango con Makoto, a cuatro, está bastante flojete, hay que subirlo bestia bestia, posibilidad de realizar un ataque más si Joker no acaba con el enemigo, golpe de gracia, cuando conocí a Ico me di cuenta de que era muy corta de miras, acabo de aprender que con una camisola es una camisa y que un jersey con botones es un cardigan, para que le ponen tantos nombres diferentes a una misma cosa, creo que me estoy dando cuenta de lo poco que sea en realidad, así que te pido que me sigas ayudando a combatir mi ignorancia, gracias de nuevo por lo de hoy, hasta luego, a ver si Akechi quiere quedar, prepárate para el 19, vale, no hay nada, Shinjuku, Shibuya, y aquí Jabara, aquí Jabara, aquí Jabara, está la misma, porque yo a ver si cojo y voy a otro sitio, y si me dejan ir libremente, esto que era, para el estanque, aquí Jabara, el chavalín, o Mishima, Mishima, pero Mishima no lo tenemos a tope ya, ¿no? Mishima, Mishima, no sirve de nada, sentarse y lloriquear, quiero que podéis cambiar las torres, si seguís despertados los corazones de los criminales, y haré todo lo que pueda para ayudaros, ¿es cumplido la solicitud que te pedí? gracias, por algún motivo no puedo olvidar lo que dijo Akiyama, es verdad, hicimos en el momento la solicitud, por cierto me gustaría comentarte algo más, ¿tienes tiempo? se fortalecerá pronto, se fortalecerá pronto, a largo Mishima entonces, solo quiero relajarme un poco, vamos al parque, ¿ves? ¿se encontró la respuesta? ¿se encontró la respuesta? una pравствуйте, por cierto, pero a mí me casi volvamos, se supone haber algo y ese fue como caliente He he, chsime ahora tu sentarte lostal, opl ETF desde que se recogen en la�enca, siempre hubiera sido un héroe del mundo, pero te pare, Pero... Me he pensado que no me he conocido. No me he conocido que el híro es un hombre. El hombre que se puede que se pueda combatir a quien sea el híro. Creo que... Me gustaría cambiar realmente... Como en el momento de la batalla. Y me he conocido que me he conocido que me he conocido. Y me he conocido que no me he conocido. Era un hombre que era tan malo. Es solo un tema. Has cambiado tú solo Recordad que lo vimos en el momento, estaba ahí todo perdido ¿Qué? A tope el rango Komishima. Es fuerte que habíamos alcanzado el nivel 10 con Komishima antes que con Ryuji o Oane. Permite que los miembros del refuerzo tengan la misma experiencia que los activos. Ya puedes ponerse a Saldarfon la persona más poderosa del arcano de la luna. La luna. Seguro de raras. Seguro de raras. Si arrancamos todos lo dejamos en la web anterior. Lo llaman. Vale. Kawakami nos echa la mano. leemos si te sale bien un tiro con truco y en el nivel te va a aumentar no mete tu nivel técnico y tu nivel técnico se implicará más daño en combate si tu nivel sube aún más también el que rebrasa más enemigos la destreza bueno el profe y así podemos hablar subir con Maruki es fundamental estoy ahí intentando llegar al royal si no otra vez tendremos que empezar el juego y hacerlo de nuevo quedan 7 días vienda gente Shibuya, Ann y Yusuke ¿me interesa alguno? no me interesa este hombre y en teoría aparece y ojalá ojalá, creo que se quedó al borde de poder charlar otra vez no creo que se va a fortalecer el vínculo no creo que se va a fortalecer el vínculo en popa a lo mejor hay una forma de que Maruki se lo pase bien tengo algo que podría gustarle a Maruki pero a Maruki le encantará algo que le regalen algo que pueda sacar provecho pero aprovecho que hay productos de varios sabores gran variedad de ramen de toda la ciudad o fideos cactus pequeño para adornar la oficina ideal para los oficinistas fiesta con flores de otras estaciones vacancia, espejo con estrellado vale, escritorio, nada para empleadas que necesitan un descanso amantes de los retos armadilla mochi un cojín hecho con un material que se ablanda que es el contacto ideal para ejecutivos ciclistas amantes de lo único amantes de moda pasadas del arte si estoy de acuerdo con bolígrafos esto estoy de acuerdo con bolígrafos ¿cuál creéis? ¿el bolígrafos? o el cactus me agarrar a los bolígrafos porque hay otra cosa pasa que he conmovido un poco a maruki siento que mi vínculo se fortalecerá pronto muy justo un justo palicio vamos a ir ¿por qué no nos han arrestado todavía? ¿qué están haciendo el gobierno? ¿qué haré señalar lo de un fantasma? ¿la dieta no debería disolverse en una situación así? ¿la dieta? ¿la serie de los ciudadanos no es lo primero? ¿cómo vamos a sentirnos seguros? estamos en 9,6 de popularidad hoy ya nos está citando y nosotros vamos bien aquí no está este tío vamos a hacer algo ¿dónde están los hostia aquí yo yo Me ha sacado a Capi, lo siento por ella. No estará este tío, no sale la tarjetita azul. Uy, espera, vamos a escuchar estos. No está, el club de jazz es donde quedaba. No, 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 no. Este tipo de sitios son relajantes y te ayudan a hablar de demás temas en general. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero como dice el cartel de fuera, no puedo dar alcohol a los estudiantes. Lo siento, pero tendrás que confrante con bebidas sin alcohol. Pero las que no llevan alcohol están igual de buenas. Gracias. Puedes enterarte en cualquier sitio disponible. Eso sí, intenta no armar mucho genial, ¿vale? Me encanta que no sea muy conocido. Espera, me ha salido muy sobrado. Intentamente no se va a mejorar la situación aquí. Pero mejor hacer composturas con él, ¿no? Gran trabajo. Hace mucho tiempo una chica de otra clase se me confesó No lo digo por presumir En ese momento solo pensaba en cómo rechazar Es terrible, ¿verdad? Es cierto, debo hacer algo Pasó un rato charlando con Akechi Hemos pasado más tiempo charlando de lo que esperaba Es cosa del ambiente de este sitio Este tipo de conversaciones también sirven para entender ciertas cosas No está nada mal Hace que el rato en el club de jazz ha afectado a Akechi Solo lo va a mejorar en esto, ¿verdad? El tipo que paso contigo es siempre muy valioso, por cierto Quería comentarte algo Perdón, tengo que volver al trabajo El tipo hablaba cuando te diviertes, ¿no crees? Hasta la próxima Logra una noche en Kichioji Ha sido el club de jazz Aquí está la novia que nos dará la ropa Está feo Que la haya mandado a ella Pero es que así Ganamos tiempo Sábado 12 Envergonzamos el aviso el día 18 Así que ya nos queda menos que una semana Me estoy poniendo nervioso Entiendo cómo te sientes Lo dirá bien Siempre somos positivos ¿Qué idea que dirías eso? Qué fuerte eres Debo ser más como tú Esta misión decidirá nuestro destino Tiene que ser un éxito Cueste lo que cueste ¿Os sostenieron vuestra propia voz? ¿La habéis escuchado alguna vez en una grabación? ¿Os ha sorprendido? Ello se debe a que oímos a través de los huesos La voz que oís en una grabación Es esa que tampoco os gusta ¿Es vuestra verdadera voz? Responde ¿Nunca te ha parecido extraña la voz de alguien Al otro lado del teléfono? ¿Es porque las voces suenan distintas por teléfono? ¿Sala con otra persona? ¿Por qué está ralentizado? ¿Por qué la voz está sintetizada? Correcto Me sorprende que supieras la respuesta La voz es sintética Prácticamente ya ni siquiera es nuestra voz Los móviles para transmitir los datos Codifican las voces e información digital Y cuando vuestros móviles recogen esos datos Para formar una voz Tienen ciertos límites ¿Crees que seríais capaces de discernir Cuando habla un ordenador? Mientras el tono y la entonación coincidan El cerebro del oyente Lima el resto de diferencias La mayor parte de la comunicación Se basa en la usión Es cierto La gente que no me conoce Solo oye maullidos Dar las cosas por supuesto Es peligroso Quedan seis días Ryuji y el chavalín Pues si no Se fortalece Vete a regalar los bolis Vamos a grabar Ayudarlo Vamos Gracias por venir Me gustaría comenzar con el tema de siempre Que no Te lo has tragado Hoy tengo algo para ti Sé que hace tiempo que no te dan una sorpresa No me apetecen galletas Gracias ¿Qué quieres decir? Buena pregunta Hace poco descubrí este delicioso gufet Al parecer tiene mucha fama Y sirve en platos de todo el mundo Gracias a tus comentarios He avanzado mucho en mi artículo Así que me gustaría llevarte a ese gufet Como agradecimiento ¿Qué te parece? ¿De verdad? Claro Y si esto no compensa Todo lo que te debo ¿Has hecho mucho por mí? Decidido Venga Vamos antes de que se llene Ule Me invita ya De lujo ¿No? Mirad Me invito yo No te cortes Porque todo lo que quieras Esto es donde fuimos al primer día No doble de Kamoshira Gracias por la comida A comer Me he pasado un poco Para ser el primer viaje Ajá Ah sí Puedo preguntarte algo Antes de empezar a comer Espero que no te importe Es sobre mi artículo Shibushawa Maruki Lo sabía Es un Shibushawa En persona ¿Qué haces aquí? Eso digo yo Me extraña verte en un restaurante como este ¿Quién es el chico? Ah es el ¿Cómo lo explico? ¿Qué le digo? Soy alumno Tenemos un trato Es complicado Soy alumno ¿Un alumno? ¿Le estás dando clase a algo? ¿O algo? No exactamente En fin Te presento Un placer conocerte Soy Shibushawa Shibushawa es un antiguo compañero de trabajo Me recomendó que siguiera mi carrera como consejero He oído que te está yendo bien Me llegan noticias tuyas de vez en cuando Lo cierto es que es un alivio Eres más compasivo de lo normal Y también despreocupado Tampoco hacía falta que lo dijeras Pero tampoco lo puedo negar Dejando eso del lado ¿Cómo te va? Y cuéntame un poco más sobre este chaval Espera ¿No has venido con los demás? ¿No vas con ellos? No pasa nada Pesamos Pasamos por aquí de casualidad No les importa Que desaparezca un momento Además ¿Creéis que podréis acabar con toda esa comida los dos solos? ¿Qué? Ya nos ha jodido el tema Así que vas al Instituto Suji ¿Habéis copado los titulares este año? ¿Es donde trabajas de consejero? Sí Pero eso era tiempo parcial ¿Y qué estás haciendo aquí? No estaréis en medio de una sesión privada, ¿no? Es que me está ayudando con la investigación Lo he traído para darle las gracias ¿Investigación? Quise decirlo antes Pero estoy a punto de finalizar el artículo Felicidades Y bueno Es todo gracias a ti ¿Un artículo Con el que estabas investigando para... Es decir, ¿todavía? Sí Sigo en ese incluso después de lo que pasó No lo recuerdas Te dije que terminaría este artículo Sin importar cuánto me llevara Maruki Me has dejado sin palabras Do tú que haya una persona más destanuda que tú ¿Se supone que eso es un cumplido? Pero está acabado Todavía no he empezado con la revisión por pares De verdad Será un placer revisártelo Al fin y al cabo Revisé todas tus publicaciones en la universidad ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Claro, ¿por qué no? Es más, vamos a celebrarlo ahora mismo La comida corre a mi cuenta Lo siento No puedo aceptarlo Hoy me tengo que invitar a... No te preocupes ¿Pero quieres celebrarlo tú también? Claro que sí Vamos a celebrarlo ¿Ves? Se apunta Te lo agradezco Pero no sé si tengo sentimientos encontrados No te preocupes por los detalles Venga A por otra ronda Aún nos queda carne Y las verduras Y también las alubias Menudo festín He comido para el resto de la semana Pues sí Me van a echar la bronca Por haber comido tanto ¿Quién? Mi novia O mejor dicho Mi prometida Me caso dentro de poco Ah, ya Espera ¿Te casas? Así es Ahora eres el único de la clase Que sigue soltero Perdón por entrometerme Pero tengo que preguntártelo ¿Todavía? Bueno, olvídalo No he dicho nada Y vas a preguntar sobre el roomie ¿No? No te preocupes No pasa nada ¿Has dejado solo para que habléis? Está bien No hace falta Ruby era mi novia Cuando aún era un estudiante Yo no tenía mucho grato Por aquel entonces Y acabamos rompiendo Tengo que hacerse una tragedia Ni nada Y es muy feliz Ahora mismo Es solo que No me siento listo Para empezar otra relación Ahora mismo Se supone que iba a ser Una celebración Pero he metido la pata Hasta el fondo Lo siento Para nada La culpa es mía Por sacar el tema ¿Lo dejamos por hoy? Vale, a ver que estás bien Y ya casi has acabado Con tu artículo Cuida de mi amigo ¿Vale? Es raro que se abra Alguien como ha hecho contigo Hablas de mí Como si fuera un niño Malcriado Perdón de dar las gracias Como es debido Gracias por ayudar Aquí en alguien Como yo Haga su sueño a realidad Nivel 8 Con maluque Importante Nos faltan Dos Yo creo que va a ser Más difícil La Kechi Que el Que el Maruki Ahora ¿Y ahora? ¿Nos vamos? No te olvides De enviarme el artículo ¿Vale? Iba en serio Con lo de revisarlo Pues lo haré Hablamos pronto No le invito a la boda Por eso Gracias por pasar Un rato conmigo Ten cuidado De que a mí no casa Está feo, ¿no? Me caso Que no te invito Soy yo Se supone que hoy Iba a invitarte Pero no Perdona que las cosas No fueran Según lo he previsto Y Bishawa siempre Se ha ofrecido ayudarme Bueno, será porque sabe Que no tengo mucho cuidado Con mis cosas Es un buen amigo Cierto Ha ayudado muchísimo Lo paro de Bishawa Fue un golpe de suerte Qué casualidad Era el mejor Del departamento Para las revisiones Por pares ¿Me estarás dando También buena suerte Con él? ¿Seré yo Que me pierdo Mis fantasías mágicas? Bueno Ya nos veremos Y nos queda una semana No, nos queda mucho Haruki Wow Otros solicitudes Akechi está ahí Haru No podemos fallar Hay mucho que hacer Tienes tiempo Lo siento Ifumi Y lo siento Iwai Bueno, Iwai no lo siento tanto Ifumi sí Y Haru también Pero vamos con Akechi Una partida a pillar Vamos Vámonos Akechi Que no teníamos Un nivel 6 ¿No? 5 creo Y es un juego fascinante ¿No crees? No basta con apuntar A la bola Para invocarla Tienes que ser preciso Para ir Indirecto Vale Pues eso es tan divertido Exacto Y lo más interesante Es que comparte Muchos paralelismos Con un teórico Crimen perfecto Elímenes el objetivo Sin relacionarte Directamente con él ¿Te suena? Los episodios ¿Qué descontrol? Así es Hasta los casos De criminales A los que despertaron Todo lo que nos pasa Hasta los sucesos Sin importancia Podrían ser Bolas chocando Entre ellas Pero no hay forma De saber con certeza Que la bola Se puede controlar Con precisión La intención De el jugador Puede ser buena Pero la bola Puede chocar Contra obstáculos Inesperados Y ahora que sabes esto ¿Quieres seguir adelante Con el juego? He tomado una decisión No perderé mi oportunidad Toma Increíble Has ganado ¿Qué partida más reñida? ¿Quieres salir A que nos dé El aire o tanto? Aunque me haya puesto Las trabas Me sorprende Que hayas ganado Has mejorado mucho Me niego a perder Ya veo Así que también Compartimos ese punto de vista Eres fascinante De verdad ¿Recuerdas que te dije Que nos parecemos? Fueron víctimas De la injusticia De los adultos Y ahora tenemos El poder Para arreglarnos Pero yo lo hago Como detectivo Y tú como un ladrón fantasma Son posturas muy alejadas Pero ahora somos compañeros Sí, por ahora Pero esta alianza Acabará pronto Y todo volverá A la normalidad ¿Y si tú no es a mí? Solo tendrías que dejar De lado a tus compañeros ¡Hostia! Nunca había visto A Keiichi tan serio Debo darle una respuesta Sincera ¿Qué me dices? Me está diciendo Que los traición ¿Eh? No, no No, no pienso hacerlo Eso pensaba Seguro que entiendes Que todos tenemos Nuestras responsabilidades Y no podemos Abandonarlas Dicho esto Puedes contar Con mi poder Siempre y cuando Trabajemos juntos Tranquilo Concluiré con mi parte Te resultaré muy útil Ya verás Posibilidad de curar Estados alterados A los miembros Del grupo Ah, es verdad Te prometí Que él no daría Todo si me ganabas Mientras usaba La mano derecha Lo tendré en cuenta En fin Hasta más veces Por ahora Soy yo ¿Te parece bien Que hablemos un rato? No dejas de sorprenderme Sigo sin creerme Que hayas ganado Aunque no te has Enfrentado a mí En mi mano buena Tu espíritu competitivo Es de admirar Ibas fatal Pero me has pillado En un abrir Y cerrar de ojos Oye una cosa ¿Por qué eres tan Competitivo conmigo? Somos rivales ¿No? Sí, es verdad No podemos permitirnos perder Porque luchamos Por nuestros propios principios Y precisamente por eso No puedo permitir Que cambies ¿Cómo eres? ¿Cómo piensas? No puedo permitir Que me superes Bueno Puede que haya exagerado De momento Te dejo tranquilo Buenas noches Es que yo Al que chino El equipo No No lo veo Domingo Solo queda una semana Y es el tiempo Que nos queda Para hacernos Con el tesoro Eso es Y también el tiempo Que nos queda Como ladrones fantasma Sí Al que lo dices Es una sensación rara He intentado No pensar en eso Hasta el llegado El momento ¿Te has acordado? Vamos a darlo todo Eso nos responde A mi pregunta Pero es una buena motivación Ahora solo podemos hacer Esta mierda Como siempre hacemos Y por la hermana De Makoto Muchas gracias a todos Temporada de gripe Vale Vale Nos queda Maruki Y Akechi Dos de Maruki Y dos de Akechi Vale Está Haru y Makoto Nada más ¿Qué hacemos? Chimbo 8 ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era la iglesia de la Ifume? Esto es para pescar Ver una dificultad imponente Genera una especie De sensación de calma Gracias en el santuario Meji Fortalecerá el vínculo Que tienes con uno De tus confidentes Con una gran donación Puede que tu deseo Se cumplen las relaciones De confidentes A las que no puedes ver Ese día mejoren ¿Vas a rezar Por algo en concreto? ¿Qué era el vínculo más fuerte? Seguro que nos beneficia Las misiones del lado del fantasma ¿Cuál va a ser tu donativo? Mi tienes Hostia Esto no lo sabía Estoy seguro De que hay una Inclinarse dos veces Los dos palmas Inclinarse otra vez ¿Por quién rezas? Tal vez no debería preguntarte Si lo cuentas No tendrá efecto Esto no lo sabía yo Podríamos estar todo el día Rezando Tienes que ser fuerte No sirve por eso No sirve de nada No voy a currar A que si todos al 7 Akechi el 7 Y Maruki el 8 Que presión Se ha curado uno Bajo la ropa No vengo No vengo No vengo Vamos a preparar Si podemos Preparamos Curre ¿Qué? ¿Lo podemos pedir? ¿Debo pedir la ropa ¿Debo pedir la ropa? ¿Que podemos pedir? ¿Las pedidos? Ah ¿Te lo llevo yo? ¿Lo llevo yo? ¿Usame eso? ¿Sí? ¿T Anna? Eee ¿Es una toova? Carre y copo, siempre que lo ves. Es un lunes, es un gran día, no puede ser un lunes, la ropa. Ni un besito, ni nada. Los osos, vamos a la relación. Tenemos tiempo para leer, ¿qué leemos? ¿La Ciencia y el Bateo? ¿Danturero de Tokio? No lo dan como leído. También no lo pone como leído. Estamos en el final del juego ya, evidentemente. Ya no nos deja ni leer. Vamos a ver estos que tienen una, ¿vale? La Ciencia y el Bateo. El parque temático nos va a decir que ya lo hemos visto. Este no, te lo leemos. Este chaval lleva todo en la mochila. Escribe de forma muy detallada cómo identificar qué tipo de lanzamiento va hacia ti. Así vamos un día a las jaulas de Bateo y pones a la práctica lo que has aprendido. Los de ahí, dejad de dormir. Será posible, parecéis por pececillos muertos. Soy culpa del móvil o de los videojuegos. Si acaso costáis si es tarde. Pero me levanto con el amanecer, pero estos kilos de hoy en día... Estás despierto, mira el mapa. ¿Qué veías que se puede ver el amanecer antes de que nadie, antes que nadie nació en el monte Fungi, ¿verdad? Decidme el motivo. Pues está cerca del océano, por su altitud. Bueno, por su altitud. Cuanto más al sudeste, más pronto amanece. No obstante, el factor principal es la altitud. Por eso mismo, excluyendo las islas periféricas donde antes sale el sol, es en el monte Fungi. Que sube el punto allá, hombre. Dicho esto, ¿quién sabe cuándo amanecerán en este país? El gobierno y la policía son completamente incompetentes. Irán dar caza a los ladrones fantasmas cuanto antes. Ya se enteraréis. Te demostraremos quién es el justo. Me quedan cuatro días. Esto es forzadísimo todo. Mi artículo necesita una última pincelada. Pero puedes venir cuando quieras, aunque ya no sea por asuntos académicos. Gracias por venir. Y hay un tema que me gustaría tratar contigo. Vamos a hacer un poquillo de... Es un tanto personal, pero... ¿Recuerdas que el otro día mencioné a Rumi, mi exnovia? Eh, sí. Aunque parezca increíble, llegamos a estar prometidos. Irá tan alegre, aunque también algo agresiva y de mecha corta. Sí, pero siempre amable. Fue lo mejor que me ha pasado. No me lo merecía. Pero si hubiéramos tenido la oportunidad, habría sido mucho más feliz. Pero la realidad nunca es tan sencilla. Un ladrón entró en la casa de su familia. Rumi y yo estábamos de visita y pudimos ver lo que hicieron. Fue un golpe de mala suerte. Pero eso no es todo. Debía estar desesperado por escapar y atacó a Rumi mientras lluvía. Yo estaba ahí, junto a ella, y no pude hacer nada. Es patético, ¿no? Tuvimos suerte de que las heridas de Rumi no fueron graves, al menos las físicas. Pero el impacto del accidente fue demasiado y sufrió una crisis nerviosa. Ya habíamos comentado que las heridas del corazón no son tan fáciles de curar como las físicas. Nunca llegó a recuperarse del incidente, incluso después de tanto tiempo. Yo también estuve perdido en un tiempo en ese dolor. No se lo merecía, ni ella ni su familia. No habían hecho nada malo. Lo siento. Cuando la vi en la cama del hospital, hice un juramento. Haría todo lo posible para impedir que la injusticia de la realidad ayudaría a quien lo necesitase. Como ya te he dicho, Rumi está en un lugar mental mejor. Es feliz. Mi proyecto nació a raíz del dolor que sentí entonces. Gracias a ti he encontrado el verdadero propósito de mi investigación. Me da igual cuánto tarde, me esforzaré para que mi sueño se haga realidad. Luego por el bien de Rumi, claro. Pero también por el tuyo. No tengo palabras para expresar lo que significa para mí. Pero sí que puedo decir algo. Gracias, muchas gracias por todo. He encontrado la respuesta gracias a ti. Y una vez acabado, espero que me permites usarlo para encontrar la felicidad que te mereces. Tengo claro mi camino. Esta será la última vez que vengo a verte para hablar del artículo. ¿Se va? Está un poco triste. Sé cómo te sientes. Para mí también ha sido importante. Te avisaré cuando termine el artículo. Y entonces te daré las gracias de nuevo. Me has ayudado tanto como mi sueño. Te debo mucho. Me has ayudado tanto como mi sueño. Te debo mucho. Por ahora, debes cumplir con mi parte del trato. Debería cumplir con mi parte del trato. Te he proveído algo muy especial. ¿Estás listo por algo completamente nuevo? Nivel 9. Vale, el 10 yo creo que se hace automáticamente el día que se va. Aumenta la posibilidad de que depuración y que salgan bien. Entonces, nuestro objetivo ya, estos cuatro días que nos quedan, es a Kechi, a fuego y no sé, a Kechi me creo que nos va a quedar a un punto. No quisiera decirte otra cosa, pero no me acordaré hasta que termine el artículo. Solo espero que me perdones. Ah, olvida eso. Lo siento. Ha sonido muy amenazante. Gracias al entrenamiento mental de Maruki, siento que mi mente se ha fortalecido. Aquí tienes. Nunca es mal momento para picar algo. Saciante. Nos vemos. A Kechi, a Kechi, a Kechi, a Kechi, a Kechi. A Kechi, a Kechi, a Kechi, a Kechi. A Kechi. Tenemos que ver, va siendo hora de dilucidar algo importante. Aquí te está gustando algo. ¿Vas a ir a verlo? Ir de inmediato. Gracias. Pues te espero en Kechi allí. Siempre en el barrio, ¿se vivirá ahí o qué? Vale. Esta vez solo queda esperar hasta la fecha propuesta. Igual no es muy apropiado, pero confieso que todo esto me emociona un poco. Tienes un rato, quiero comentarte una cosa. Tiene mejor ir a un sitio donde no haya mucha gente. ¿Qué tal mementos? Allí nadie nos molestará. Que vayáis a mementos solos. Con vuestra fuerza debería iros bien, pero estad preparados para cualquier cosa. ¿Vayáis a ver un combate ahí o qué? Vamos. ¿A que te quiero ir solo contigo, no? Bueno, te esperaré fuera. Ten cuidado. Ah, me voy a ver un game over ahí o qué? Bueno, esto debería ser bien. ¿Y estamos en un momento de sport? De esto. ¡Hey! Recuerdas lo que te dije, si alguna vez le ganabas a mi mano derecha, me enfrentaría a ti con todas mis fuerzas. ¿Cree que hablabas del billar? Eso no ha bastado para satisfacerme. ¿No todo es culpa tuya? Tu agudeza para determinar mi mano dominante, tu pasmono ingenio. Y, sobre todo, lo rápido que te has vuelto. Has superado las mismas expectativas en todos los aspectos. Mucho tengo que dar tantas ganas de batirme contigo sin contenernos. Vamos allá. ¿Qué haces por alcanzar una petición tan egoísta? A estas alturas ya no hace falta tanta cortesía, ¿verdad? Vamos. Mira, pues la coñetes. No conseguirás derrotarme si no luchas con intención de matarte. Demuéstrate tus verdades y habilidades. ¿Y cuál le hace daño? Tendría que saberlo cuál le hace daño a él. No sé nada. Hmm... Voy a probar este. Va, este le hace más daño. No sé por qué me queda más él que yo a él. Esta. Grave. Esto es otra cosa. Y sin mirada, ¿qué pasa? Genial, es fascinante. Genial. Es que es una yaga. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! 64 de nada, vi. Esto no me lo esperaba. No me extraña que seas el líder de los radones fantasmas. Y has conseguido igualarme enfrente a también. ¿Estás satisfecho? Creo que no. Pero si siguiéramos adelante cruzaremos el punto de no retorno, ¿no es cierto? A ver, pues nos damos piñas, oye. Yo no voy a algo más al jazz contigo. El sentimiento es mutuo. Aquí se apura para el 10 ya, ¿eh? Y nos quedan 3 días. Seguro una paradería. Yo no me Macedo. Yo no lo esperaba. ¿No? Y yo no lo digo. Ese es el que me gusta. ¿Y tú? Y hoy has perdido ¿Me tira el guante? No lo acepto Acepto Va a tener frío en las manos Últimamente no ha habido muchas reposiciones de dramas históricos, ¿me equivoco? Será culpa de los otros fantasmas de dichas series, incluían ladrones nobles y gente sospechosa Tiendo en cuenta la actualidad, podría considerarse como una falta de respeto Miku Mikozo fue el caballero ladrón del periodo Edo Dicen que robó más de... Convirtiéndose en el hombre más buscado de la época A ver, que no me va a preguntar, ¿eh? Lo pasaron por la ciudad y lo castigaron de una forma muy peculiar como lo castigaron Le confiscaron sus pertenencias, lo ahorcaron, le prendieron fuego, exhibieron su cabeza Muy peculiar Así es, es uno de los castigos más severos del periodo Edo Antes de su ejecución le hicieron algo a su apariencia Le pusieron un poco de maquillaje y pintalabios y le hicieron llevar un hermoso kimono En aquella época hacer desfiladas por la ciudad a un criminal famoso era todo un espectáculo Un espectro descuidado no les hubiese hecho ninguna gracia a los ciudadanos El primer momento que les pasa ahora los dan fantasmas y les arrestan En la actualidad dudo que exhibieran solo sus cabezas A la gente le encanta fantasear con estas cosas Pues odio Como lo odio Nos quedan tres días Tan quiere pasar tiempo Bueno, ahora tenemos Una cosa buena Y es que Maruki lo tenemos al tope Bueno, al tope nos queda uno Hemos hecho lo de Mishima Que Mishima no era importante pero lo hemos completado también Y Akechi nos queda dos rangos Yo creo que para 18 en tres días, cuatro días Si que podemos conseguir lo de Akechi Confiemos Si no he grabado ahora iremos al templo Meiji a rezar Pero yo creo que los dos objetivos de Akechi ya se van a desarrollar directamente en la historia Así que lo vamos a dejar aquí y en el próximo capítulo continuaremos a ver qué pasa si conseguimos llegar al 18 Mandar ese aviso Y nos vamos a preparar evidentemente para el combate con Sae en el palacio, en la sexta palacio Muchas gracias por pasar y nos vemos en el próximo Chao chao Un poquito Un poquito Un poquito S Cig ter Directory